¡Boludos! 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 Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Están en vivo, les aviso. ¿Cómo andamos, Belici? Muy bien. Todo bien. Estás en stream, de verdad, boludo. Sí, sí. ¿Y sí, boludo? ¿Cómo no viste en stream? Ya estoy en el canal de 9Z. Paso, paso. Hola, ¿acás es el cumpleaños? ¿Acá es la dirección? Acá el cumpleañito. El cumpleañito de tu hermana. Que cumpleaños de mierda, boludo, nadie ni me prende la cámara A ver, Simon, prende la cámara ¿Qué onda los guachines acá? ¿Qué onda? Hola ¿Qué onda, Tam? ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, todo bien? Buenas, buenas A ver, voy a tirar una con ustedes que son seguidores bastante fieles de hace mucho tiempo A ver, el que levanta la mano primero responde, ¿ok? Vale, tapar y gritarle al otro ¿Cuál fue el primer roster de Fortnite de 9Z? Un mato de Fortnite A ver, ¿sane? Fue, eh, Hydra, Tueko, Seiko y Sissikay Después destacaron a Hydra por meter a Sissikay No, bueno No, hubo un cambio antes Es más, te lo hago más fácil Antes de Tueko Hubo otro jugador ¿Qué hubo antes de Logan? Antes de Santidad, antes de Leogo, antes de Tueko ¿Quién estuvo en 9Z? Primer roster de 4 ¿Quién fue? ¿Nadie sabe? ¿Rashito? Alexander, boludo, ahí lo están mirando en el chat Alexander, antes de... ¿Cómo era el 9Z? Era 9Z en esa época A ver, pero no, pará, pará Primero voy a hacer algo Voy a bajar con todos los pibes A ver cómo spamean gritando Dale Ah, pero es tanto... Bueno, a ver, cae Google, cae Google Buenas ¿Cómo anda la banda? ¡Me encantamos! ¡Paren, paren! ¡No, no grites, no grites! ¡No, no grites! ¡No, no grites! ¡No, no! Vamos a sincronizar todos juntos El cumpleaños feliz Más picante de la historia Vamos a hacerlo Todos sincronizados Y nadie va a saturar ¿Ok? A la cuenta de 3 Primero Primero nadie habla Primero nadie habla Van a activar todos el micrófono ¿Ok? Todos se desmutean Nadie va a hablar Tranquilos, paciencia Nadie habla Se desmutean todos De a poquito se van desmuteando A la cuenta de 1 2 3 Que lejos de pular 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 ¡Muy bien! Vamos a creer Todos los años me pasa lo mismo Cuando miro para atrás Siento como que Como que Como que nunca Mi imaginación está al nivel De lo que pienso Que puede pasar Y... Que lo cumpla Baby Que lo cumpla Baby ¿Dónde llegó? Sí, llegó la torta ¡No! ¡Está buenísima la torta! ¿No te? ¡No la jugó! ¡No la está muy buena! ¡No la jugó! ¡Mirá! Mirá, tiene el chaboncito De 9Z acá ¡No! Pará, está muy buena La torta ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi troleo, Nasi! ¡No! ¡Te mato! ¡No! Mirá, está el chaboncito El meme de 9Z ¡No! ¡Y estoy yo acá con barba! ¡Tenela! Sí, sí, la tengo La tengo No se va a caer ¡No! ¡Pará, está god! ¡No! ¡Mirá esta torta, boludo! Quiero mostrarlo mejor Oplá, oplá y trae el deseo ¡Pará, esperá! Pará, voy a pedir un deseo Voy a pedir un deseo ¡No! ¿Y esta torta de dónde salió? No, amasando y toda la tarde Amasando y toda la tarde ¿Qué chavichero que sos? Mirá, guacho Soy yo Tengo hasta los tatuajes ¿Verdad que la torta no salió? Ahí está Ahí Ahí, tenéla ahí ¿La tenés? Sí Acá lo ven Clave Con la bufandita en la boca Todo está buenísimo Bueno, voy a pedir el deseo Es que ya lo tengo Ya la gente sabe Qué lindo, guacho Gente, tiene que mutarse todo Y tenemos que cantar El mejor feliz cumpleaños Más sincronizado de la historia Con más de no sé cuántas personas Es importante que sea sincronizado Sí, sí, sí Bueno, ¿estamos ready? Hay que sincronizar Sigue en el ritmo Sigue en el ritmo Tres Dos Uno Va Hijo de puta Hijo de puta que son Feliz Que lo cumplan Que lo cumplan Queda algo más Feliz Va cerrar Vemos este tweet Tipo de la gente Poniendo su foto violeta Dale Para ver qué nos podemos encontrar Me encantó, amor Gracias por eso lo veo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños De 9z Hey No, yo no soy 9z Bueno, no, no Es parte de vos No soy 9z, ¿no? Es gran parte de vos El día que yo me muera 9z va a seguir No tiene nada que ver conmigo 9z Es gran parte de vos Es el sueño de todos los pibes Que queremos que Argentina Algún día ganen No, para mí está mal Está bueno Pechenquita Pechenquita banca duro, amigo Pechenquita banca duro NASA, el papá de Try Que también nos banca fuerte Lo quiero un montón Espero verlo pronto Matete Mateteto Cómo lo quiero a Matete Matete banca Desde Will Rift Hasta Rainbow Six Hasta Counter No se pierde nada Sandra Fue al presencial de LOL Fue al presencial de Counter Siempre bancando La abuela de 9z La madre de 9z La abuela Por eso La madre Sandra no me pees Mirá, mirá lo que subió NASA La de Serbia Contra Team Vitality La tiene encuadrada En donde tatúa La que transpiró su hijo Para ganar la Vitality La agarró y la marcó Nilkowicz Mirá Nilkowicz El presencial de LOL Che, quiero inmortalizar Al chaboncito este Lo quiero despegar Se pudrirá Si lo guardo por los años Uy, amigo Si es comestible Se pudre Es el ¿Cómo se llama El chaboncito ese? Tremendo Comételo Hacen el zoom y comételo Dale No, no Que se lo cobo Va, que se lo ¿La muerdo? A ver si me rompe el diente Si, si Espera, espera, espera No, que es de mazapán No, que es de mazapán parece Me tiran por la data Se pone feo eso Si lo guardas Si, creo que lo podes comer Eh, te podes comer a Frank Caster No No, no le iba a ser mi lado Bueno Bueno Al gil de la gorrita ¿Me lo como? Van cá, van cá Pregunto si es comible Van cá Si, es comible creo La gorra es comible A ver el brazo También Se ha estado comible creo Si Se ha estado comible No, quedo como Simon en el ceste ahora amigo Mirá Tengo a Simon Todo comible, todo comible Yo también soy comible No, no, yo no soy comible Yo no Ah bueno Yo soy de porcelana No, mirá como quedó pobrecito Muy importante El cumpleaños no terminó acá Faltan sorteos ¿Qué sorteos? Puede confirmar Belisi Tenemos sorpresas Y tenemos Un par de cositas que no podemos contar ¿O no Belisi? No, se viene, se viene Así que durante todo agosto Estos 22 días que quedan Tenemos muchas sorpresas para ustedes Incluidas de sorteos Muy picantes Literalmente Sorteos que le pueden cambiar la vida a un pide Si, literal Esto arrancó hace 3 años Pero yo no, no era quien soy hoy Tipo en el medio Pa Me pasaron de todas Y aprendí un montonazo de cosas Arrancó como un sueño entre amigos Después mi cabeza maquinó Decidí intentar algo más grande Y pasaron muchas cosas en el camino Pero creo que aprendí yo Y todo el equipo aprendió mucho No me la creo como el mejor equipo Pero me la creo como que las cosas cambiaron Cuando llevo 9Z Las producciones se hicieron General en el ambiente un poco más fuerte La comunicación creció mucho Las interacciones con el público también No me creo pionero de nada No me creo mejor que nadie Pero creo que una revolución hicimos Y eso gracias a todos ustedes No, nada Decirles que los quiero mucho Gracias por acompañarme el sueño A mí día a día me cuesta mucho Porque no es fácil En una situación donde el país no es fácil Y nunca me voy a rendir Nunca me voy a rendir Siempre voy a seguir peleándola Pase lo que pase Gracias a ustedes y este emprendimiento Aprendí un montón Y creo que crecí un montón como persona Y aprendí un montón de mis errores Y el equipo también aprendió mucho Así que nos quedan muchos años Por seguir creciendo Y por seguir desarrollándonos Pero ya de entrada Gracias por acompañarme hasta acá Que el primer tramo es el más difícil Ya lo que queda es más fácil Pero el camino más difícil Ya me acompañaron Y creyeron en mí Cuando nadie creía Así que de corazón Muchas gracias a todos Y prometo seguir dando lo mejor Por el club Yo la verdad que No existe día de mi vida En el cual no pienso en el club Es mi vida No existe día de su creación En el cual no pienso en él Se convirtió como en el centro de mi vida Así que voy a seguir dando lo mejor de mí Y el equipo va a seguir dando lo mejor de sí Para que esto siga creciendo Vamos a un último Vamos 9Z con la gente de abajo Dale Opa Bueno, el último 9Z para pagar el strep Vamos a invocar todos el Loreno Y hacer que gane 9Z, ¿ok? Se pica, se pica, pateo Dale Dale Un, dos, tres 9Z 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 9Z